Oigan, nos han reportado dos espectaculares colocados en el puente de Periférico y Boulevard Carmelitas que impiden la visibilidad para atravesar este crucero. Aunque hay semáforo, estos anuncios estorban a los conductores y ello podría provocar un accidente. El que llega a la esquina, bueno, pues no puede ver finalmente hacia su izquierda o hacia su derecha porque está esta lámina, este anuncio espectacular. Mire, el que llega ahí no puede ver a la derecha. Entonces, confía en el semáforo y entonces se arranca. Nada más que si los que tendrían que estar detenidos se arrancaran, simplemente habría un accidente. Así es que, bueno, no se vale. También tendría que haber una clausura para estos anuncios espectaculares colocados de manera, de manera, pues yo diría hasta arbitraria, de manera poco respetuosa del tráfico de normas viales aquí en el Periférico y el Boulevard Carmelitas.